Caracas, F. Guión La cadena de comida rápida estadounidense McDonald cerró un número reducido de sus restaurantes en Venezuela como parte de la política de adaptación a los mercados en los que se encuentra presente, informó la empresa Arcos Dorados, que opera la marca en Latinoamérica y el Caribe. Continuamos adaptando nuestro negocio a la dinámica de los mercados en los que estamos presente. Acorde a esa dinámica y adaptación, hemos cerrado un número reducido de restaurantes recientemente, dijo en un comunicado Arcos Dorados. La información surge en un momento en el que, a través de redes sociales, se señala que en Venezuela, un país sumido en una grave crisis económica, han cerrado siete restaurantes de la cadena, algunos en Caracas y otros en el interior del país. Con todo, la empresa señala que no están cerrando franquicias y que operan más de 120 restaurantes en territorio nacional. Seguimos comprometidos con el desarrollo del país, agrega la empresa en el comunicado. Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, atraviesa una grave crisis económica traducida en hiperinflación, escasez de medicinas, alimentos y fallos en los servicios públicos. El gobierno venezolano ha implementado desde el pasado 20 de agosto una serie de medidas enmarcadas en el llamado Plan de Recuperación Económica, muchas de ellas rechazadas por la oposición y economistas por considerar que agravará la crisis. Entre esas medidas se encuentra un aumento de salario de hasta 35 veces, un control de precios a 25 productos alimenticios, la devaluación de la moneda y la reconversión monetaria que le quitó cinco ceros al Bolívar, ahora con el apellido de Soberano. Según estimaciones del FMI, la inflación en Venezuela podría cerrar este año en un millón por ciento.